¡El concierto que estabas esperando! ¡Muardu Jersey! ¡Lo vivirá por primera y única vez! ¡El verdadero rey! ¡Jordan Romeo! ¡Jordan Romeo! ¡Lo mejor en su gira 2015! ¡Desde el Perú! ¡Agua Bella! ¡Además! ¡Tus Rumberas! ¡Yo lo vi otra vez! ¡No esperes que te lo cuente! ¡Sábado 20 de junio! ¡Palacio Europa! ¡278 New York Avenue! ¡Noard New Jersey! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Compra tu ticket ya! ¡203-417-2530! ¡914-649-3378! ¡Te lo trae! ¡Patricio Records!